Música Sé muy bien que te vas y tú piensas hablar Y al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Ya ha llegado el momento y que quieres volar Comparar otros besos sin forma de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor y que salvo no